Buenas, buenas, bienvenidos, buenas noches. Aquí quiero aclarar, no pongo a veces toda la numeración, no me espero a que termine todo porque es mucho, y pues nada más lo usamos prácticamente para entrar a transmisión, ¿no? Para que no se vea mal. Para que alguien en Arabia Saudita no se enoje. De hecho, se han enojado por la musiquita de la cuenta regresiva, o no sé, una cosa rara ahí tenemos. Sí. Pero bueno, el chiste es que la ponemos para entrar, y después ya la pasamos. Pues muy bien, muchas gracias a los que vayan a estar aquí, a los que estén, a los que se animen a comentar. Los vamos a estar esperando. El día de hoy, pues es un tema, creo que es bastante importante, sobre el nuevo anuncio que que dio HBO Max, ahora Max. Ay, cómo me choca eso. Ajá. Sí, pues sí. De hecho, a mí me gustaba más HBO, pero bueno, se se quedaron en Max. Pues bueno. Según según los de, cómo se llama, los de Warner, ellos juran y perjuran que lo que sonaba mal en el nombre de HBO Max era el HBO, entonces de. No, el Max. No. El Max suena a culé y mi hijo. Sí. Pero bueno, entonces, en uno de todos los anuncios que dieron, anunciaron la nueva serie que van, que están produciendo, van a producir, de Harry Potter. Así es, así es, de todos, de, de, tengo aquí apuntados los, ¿cómo se llama? Los, este, los anuncios que hicieron. Ajá. Que son más o menos para la plataforma que pasa a ser HBO Max. Está la serie de, digo, perdón, Max, es, es la costumbre, es la serie de Harry Potter, que ahorita vamos a hablar de esa. Que es el tema que nos daña. Ajá. Ahorita ahí vamos. Eh, una serie del conjuro. ¿Del conjuro? Sí, qué miedo. Serie, qué miedo. Este, si ya sé, una serie de Game of Thrones, que va a ser de caballero de, ¿cómo se llama? El caballero de los Dunkey Egg. Ajá. Ah. La, 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 la historia de Dunkey Egg. Súper. Entonces, ese, sí, ese sí me emocionó, ese sí dije, ah, ese sí está chingón, porque pues de Game of Thrones tienes para esponjar por todos lados, entonces, atásquense, échenme más de Westeros, yo feliz, encantada. Mientras lo hagan bien, adelante. Es correcto, es correcto. Luego, está la serie del pingüino. Ah, bueno, esa sí ya la habían anunciado. Ajá, pero ya ahora sí, porque luego ya ves que con los de DC suben y bajan y suben y bajan, yo creo que esto es nada más para recordarte que DC va a estar acá, ¿no? O sea. ¿Pero entonces iban a dejar ese Batman? Lo van a manejar como Elseworld, es como su what if de ellos. Ok. Que maneja DC. Y este, entonces en el Elseworld, en los Elseworlds, este, RLD, pueden contar lo que quieran. Entonces ahí, ese, eso lo manejan con ese sello. Por eso se va a mantener el Batman en el Batinson. Iba a ser, iba a ser Colin Farron. Y otras series que no sé de qué sean, y otras que no les puse tanta atención, pero también me llamó la atención un, ¿cómo se llama? Un spin-off de Big Bang Theory. Ah, no sé, no sé. La serie nos gusta mucho, yo creo que no tiene objeciones en nadie, pero hacer algo más, híjole. Ponle tú que expandirle no me quita nada, ¿eh? Si quieren sacar más cosas, más líneas que tal vez vuelvan a salir algunos personajes. Es que no sé qué tan bien funcionó, no he visto números, no sé qué tan bien les funcionó, John Sheldon. John Sheldon, ¿Quién sabe? Yo creo que eso está difícil porque es que ese es un protagonista chavito. Ajá. Bueno, ya lleva varias temporadas. Sí, sí, ya va como para tercera, cuarta. Entonces, tan mal no le ha ido, pero quién sabe, ¿no? No le he dado yo el chance a John Sheldon, la verdad. Y este, y pues la serie que es de lo que vamos a entrar hoy ahorita en detalle, que es la serie de HP, o sea, Harry Potter. HP. O sea, traigan sus cartuchos para rellenarlos porque vamos a imprimir muchas cosas. Perdón, mi chiste malo. Menos 500 puntos. Ah, ¿por qué? Luego vienen y le regalan a Harry Potter hoy. Nene, ¿te duelen las rodillas por el clima? 500 puntos para Gryffindor. ¿Estás bien, papacito? Otro 50, otro 50, por favor. Sí, 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 sí. De algún lado los tenemos que obtener, se los quitamos a los rodillas por dárselos a Potter. Pues sí. Exactamente. Equivalencia. A ver. Equivalencia de intercambio, güey. Exacto. Entonces, vamos a ver. Dicen, ahorita no hay muchas cosas ciertas, ¿no? Incluso a principios de la semana todavía como que no estaba certero que fuera a salir la serie, ¿no? Ese anuncio ya se formalizó entre ayer, antier, más o menos. Este, las cosas que a mí me llaman mucho la atención de lo que están ofreciendo con esta serie, o al menos con este teaser que nos pusieron, no sé si lo viste, me imagino que sí. Sí, pero fue súper cortito. Deja tú lo cortito. A mí lo que más me llama la atención es que no cambiaron nada. Nada. Sí, es la misma escuela. No cambiaron el logo de la franquicia, no cambiaron el diseño del castillo, y hasta te ensartan la misma música, güey. Entonces, ¿qué remake, qué calidad de remake me están ofreciendo? Claro. Porque si es un remake, es para volver a contar la historia, ¿no? Por ejemplo, yo me peleé con alguien en TikTok. Raro. En los comentarios, porque, y además yo lo tengo tomado como muy light, ¿no? O sea, una serie, dijeron, una serie de Harry Potter, dije, a huevo, va a ser los merudadores, los fundadores de Hogwarts. O sea, que son historias que han pedido muchísimas veces los fans. De entrada de esas dos. Que si Snape, a mí no me late. Pero, por supuesto que cada quien se puede embarrar en el lodo del charco que quiera. Este, creo que algo sobre Dumbledore, también hay quien pide cosas, pues, más, más mejor que lo que terminaron entregando ahorita con, con Newt Scamander y compañía. A mí me gustaban Animales Fantásticos. Eso es lo único que yo le pediría a esta serie. Que me digan por qué demonios cambió esos trajes tan fregones Dumbledore por vestidos. ¿Por su bata? Sí. ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿eh? ¿En qué momento dijo Dumbledore? A la mierda, Prada. Me voy a poner Hugo Boss me la pelé y me voy a poner patas. Patas para todos. Sí, está extraño. Pero, o sea, hay varias cosas que podrías, podrías haber, pues, extendido más, ¿no? Te digo, los merodeadores. Claro. Todo lo de los papás de Harry Potter a mí me encanta, güey. Me encanta lo de los papás de Harry Potter. ¿Pero crees que lo tomen desde ahí? Yo no he leído los libros, soy, o sea, yo voy a ser sincero, yo no soy tan fan de Harry Potter y de su universo. Siempre lo he dicho, yo soy más del Señor de los Anillos. Sé historias, sé varias cosillas por ahí, pero ¿crees que se arriesguen a tomarlo desde ese punto o te lo van ir contando en la historia, lo que sucede con los papás? No lo sé, porque, o sea, lo que están ofreciendo con esta serie, es un nuevo cast. No, aquí no va a haber spoilers, ¿no? Ya todo mundo sabemos que que show. Yo espero que sí, ¿no? O sea, este, te digo, lo que ofrecen es nuevo cast, recastar todos los personajes, ¿no? Sí, claro. Que esa es una de las cosas que tiene ardiendo al fandom, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo me van a quitar a mi Snape? ¿Cómo me van a quitar a Daniel Ratliff de Harry Potter? Perdón, pero es que Snape ya no se podría de nuevo, ¿no? Claro, o sea, ya hay actores que ya entregaron el equipo, como Hagrid, güey, como Snape, varios más, ¿no? Ahorita no me voy a acordar. O sea, por más que quieras. Narcisa. Pues no hay cómo. Sí, no, ya no, nadie, nadie tenemos la vida comprada, ¿no? Entonces, pues el que te estira la pata, pues ya está ahí, ¿no? Pero, pero ponle tú que dicen, ah, pues hubieran hecho, ah, también existe A Corset Child, que es la continuación no tan oficial de Harry Potter, que lo escribió alguien más, pero JK lo autorizó, entonces se considera como continuación de los libros de Harry Potter, aunque sea un guión, tú lees el libro y es un guión de teatro, porque se hizo para una obra de teatro. Me purgan, me purgan, los guiones de teatro, son espantosos de leer, pero bueno, este, está ahí A Corset Child, que también es algo que podrían haber sacado, que ya es Harry Potter, adulto, con sus hijos, con sus problemas de los hijos, luego que este, Albus Potter, vayas estupideces, como cuando nos lo presentan en la película, que despida a sus hijos y atravesan las fuerzas. 19 años después, sí, en el 19 años después, ahí se seguía la historia de Corset Child, porque Albus Potter se hace amigo de, ay, ¿cómo se llama el hijo de Draco? Scorpius, Scorpius Malfoy, y creo que hasta va a dar en Slytherin, bueno, un desmadre en medio, güey, y luego se ponen a jugar con el tiempo, y que si le arreglan, y que si no, y que si le cambian, y que si Voldemort sí vivió, y que si mató a Harry en el cementerio, y es un desmadre la historia, güey. Pero incluso así, podrías ser, o sea, suena como una película interesante, al menos hasta como dos puedes sacarle ahí, ¿no? Pero... ¿Hacer un what if de Harry Potter? Es como un what if, sí, exactamente. Pero hay un problema con esto, el cast de Harry Potter, los tres principales están peleadísimos con Roblin ahorita. Sí, exacto. Por todo el desmadre, otro, o sea, vamos, está fumando, ¿no? O sea, nadie quiere ahorita tener que lidiar con JK, con J.K. Rowling, porque salió a decir puras cosas transfóbicas, espantosas, que para ser una feminista, pues está cabrón que te pongas a decir ese tipo de cosas, güey, porque es así de... Sí, claro. No, 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 por supuesto. ¿Dónde está la lógica? Ajá. Y me dirán, es que no puede ser feminista. Sí puede ser feminista, güey, porque hay gente mierda en cualquier ideología, así que sí, la señora es feminista, pero es una feminista mierdera, güey. Este... Entonces, a raíz de todo esto que sacó que todo el mundo se volvió loco, todos vimos que es una transfóbica espantosa, nadie quiere trabajar con ella. Tan así que para cuando fue el aniversario 20 de las películas, bueno, de la primer película, sacaron un especial en HBO y no la invitaron. Sí, no la invitaron. Allá no la entrevistaron, salió de archivo, ahí grabaciones viejas, pero no la filmaron para el especial, ¿no? Así de como que está cabrón. Pero pues ahora le están dando una nueva oportunidad, digo, la señora está jugando muy bien sus cartas, será lo que quieras, pero mensa no es. ¿Ahorita voy a ir con eso? Sí. Ah, no, mensa no, 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 transfóbica sí, pero mensa no. Sí, pero mensa no. De mensa no. Sí, no, 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 no. No tiene un pelo, ahí sí, porque además nunca ha soltado la franquicia en este, así tiene 20 años y jamás ha dado el brazo a torcer como para decir, ah, bueno, ya me cansé yo de escribir o de tener la, 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 la onda creativa solo sobre mí, nunca ha dicho de sí, sí, págame y que alguien más lo haga, porque podría hacerlo, como hacía George Lucas con chingos de novelas y chingos de cómics que salieron previo a que Disney compra Star Wars. Ella no, ella así de, pues solo aquí mis chucherrones truenan y hasta ahí, ¿no? Ya está bien, pues. Entonces, que, sí, el problema es que nos embarra y estamos en esta situación a la que hemos llegado, que yo creo que tiene mucho que ver esto de que ella sea transfóbica y de la mala reputación que tiene ahorita con lo peleado que está con, lo peleada que está con el cast, con que tengamos secuelas. Y ahí te voy, ¿por qué? Porque estoy elaborando un enorme, 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 enorme plan maquiavélico, güey. Ya te vamos a ver como el meme este del chavo. Sí, 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 sí. Totalmente, güey. Entonces, el, el, el que ella haya sacado tantas cosas y se haya puesto en tan mala posición, cuando solo tenías que apagar Twitter y ya, hace que todo el cast se pelee. Hace rato me tocó ver un comentario de un chavo que decía, pues, que es una lástima porque se va a dividir el fandom. El fandom siempre está dividido, siempre es un desmadre de los fandoms. Pero lo que sí, sí estoy de acuerdo es que mucho de esto es precisamente porque JK lo que quiere es recuperar su franquicia. Por eso está, yo siento que está tomando a los actores de, ah, ya no quieres trabajar conmigo. Perfecto, perfecto, no hay bronca, te voy a, a borrar como la cara de mi personaje que ha sido veinte años y voy a escoger a otros niños que se alíen, que se alíen a lo que yo diga y, y ni Ron, ni Germayo, ni Harry van a ser actores que ya no están a favor de lo que yo digo. ¿Sí me doy a entender? Bueno, yo al menos. Porque sí, siento que esta onda de que ella, ella perdió de cierta forma la narrativa. Ya no la narración, sino la narrativa de sus personajes. O sea, tú vas a los parques de Harry Potter y, y ves a Daniel Radcliffe y tú sabes que ese es Harry Potter, güey, ves a Hermione y te ponen videos de ellos jugando, güey, dicho, algo así en la, en los rides, y sabes que ese es Harry Potter, porque tienes veinte años viendo a Daniel Radcliffe creciendo con ese personaje, ¿no? Esta señora, yo siento que lo que está haciendo, porque además es productora ejecutiva, decir, pues, ah, no, ya no te, mi, mi forma de pensar ya no te cuadra, a volar. Y de aquí para el real, yo voy a escoger a los niños, que van a ser los siguientes veinte años, los personajes, los rostros de mis personajes, pero yo lo estoy escogiendo. No, porque, ah, o sea, tú, tú ves a Luke Skywalker, güey, y es Luke Skywalker, y es Mark Hamill, y tú ves a Mark Hamill y es Luke Skywalker, donde quiera que esté, cuarenta años después. Pero JK perdió la narrativa. Entonces, en este plan, yo siento que es parte del plan malémbolo, porque incluso en Animales Fantásticos, el personaje de Tina, que es la novia a futuro esposa de Newt Scamander, ella sale, primera película, segunda película, sin bronca, güey. ¿Qué pasa? Pasa el desmadre de lo de que JK es transfóbica. Y Katherine Waterstone, me parece que se llama, dejó de... ¿Es la Ojos de Salamandra? La Ojos de Salamandra, exactamente. Pupertina, Pupertina, no me acuerdo ahorita, Goldstein, Goldstein. Ah, ok. Este, ella, la actriz, a diferencia de otros actores de Animales Fantásticos, no como Eddie, Eddie, Newt Scamander. Eddie, él sí alzó la voz, sí dijo muchas cosas, pero por ejemplo, está la hermana de Tina, Queenie, o Jacob, ajá, Jacob, o otros personajes que no son los protagonistas. No, sí, sí, algunos no dijeron nada porque tienen el papel, güey, porque están en riesgo de cagarla y que le pierdan al papel. Tina, Katherine, ella soltó todo lo que quiso y despotricó a decir, no, es vieja culera, cabrona, ¿cómo se atreve a decir que las mujeres trans son mujeres? ¿Por qué chingas? O sea, esta morra se cansó de escupir mentadas de madres, no sin fundamento, en todos lados, güey. Ella sí se alineó totalmente a las mujeres trans. ¿Qué pasa? Para la tercera película el personaje sale... ¿Casualidad? No lo creo. No tengo pruebas, pero tampoco... No tengo pruebas, pero tampoco dudas, güey. Es que, ¿qué otra razón le puedes dar a que el personaje no salga? Porque no te dan un... Está haciendo tal cosa, o tú no que la veas haciendo tal cosa. Te dicen, está ocupada por allá limpiando chimeneas, cabrón. Tú no la ves limpiando chimeneas. La ves un segundo parada en el Ministerio de Magia de Estados Unidos, y al final en la boda de Jacob y Tina, pues porque es la hermana y tiene que pinches llegar, güey. Pero en toda la película no llega a ser un... ¡Ja, ja! ¡Aquí estoy, Newt! ¡Vamos, los dos juntos! ¿Hay un sustento para eso? ¿Hay unos libros que estén contando esa historia que estamos viendo en pantalla? No, hay guiones. Guiones, nada más. Hay guiones de las películas, no hay libros de esto. Por eso, entonces, estas cosas de los libros de Animales Fantásticos no está escrito por ella. Por ella. Todo es escrito por ella. Entonces, el que Tina haya dejado de salir para Animales Fantásticos es directamente causal de los comentarios de la actriz en contra de la escritora. Si hubiera un libro donde, si se viera la diferencia, acá no sale por tales razones en la película, y en un libro sí, pues, sí, toda la boca llena de razón. Ahorita, pues, es especular. Es especular, pero creo que cuando sumas uno más uno no se ve tan difícil, güey. O sea, no te va a salir sin cuenta. Sí, claro. Me decían alguien, pero es que Eddie Reinhardt, es que no fue con su apellido de Newt Scamander. Este, él también dijo muchas cosas. Sí, pero él es el protagonista. Sí, está más complicado. Él no lo va a poder quitar. Sí, está más complicado, exactamente. A menos que lo cambie. Sí, pero además las opiniones que dio Eddie fueron mucho más... Menos violentas, por decirlo de alguna forma. Diría violentas porque no creo que sean violentas opiniones, pero bueno. Este, a menos que agarra un machete y entonces sí son violentas, ¿no? Pero, o sea, las opiniones de él fueron más... No, yo apoyo a la comunidad, pero nunca dijo hija de su madre. Él nada más dijo, no, pues es que toda mujer es mujer y las mujeres trans son mujeres. Y hasta ahí, hasta ahí, güey. O sea, él se mantuvo como que bajito. Pero atrás tenía esa Catherine haciendo... Aquí está en todo su derecho también, o cualquiera puede... Por supuesto. Pero ahora también, entonces, ¿a qué en este tema está complicadísimo? Porque ya ves que recientemente acaba de anunciar una confederación de juegos de no sé qué. ¿Que no va a dejar que las mujeres trans compitan contra mujeres? Las de... los de... Natación. Ajá. Entonces... Mira, yo sí creo que tendría... O sea, ¿por qué en las Olimpiadas Especiales sí hay categorías? O sea, ¿por qué sí puede haber categorías? Ah, pues es que aquí él tiene ceguera, él tiene... Le falta aquí... En esta categoría van todos los que tienen ceguera de tal o de cierta forma. En esta otra van todos los que tienen... Les falta uno, un miembro, o dos miembros, o miembros superiores o miembros inferiores. O sea, ¿cuál es la bronca de que hagamos una competencia? Mujeres cis, mujeres trans, hombres cis, hombres trans, tal peso, tal peso, tal peso, tal peso. Yo no le veo bronca. Luego cuando salen, es que... A ver, que se peleen. Eh, una chica contra un güey. Güey, estás poniéndome un cabrón de un ochenta contra una chica de uno sesenta. Por más chingona que sea ella en judo, en... Ni en el boxe, hombres hacen eso. Por eso hay peso pluma, peso peso, bla, bla, bla. Pesos. Sí, pues sí. Pues sí, o sea, categoría. ¿Cuál es el problema de poner categorías? Yo no tengo bronca de... ¿Me voy? ¿O qué pasó? Sí, acá como que está fallando un poco el internet. ¿No soy yo o eres tú? No sé. Se me fue algo ahí raro. Entonces, este... Ahora. Si hay categorías en otras situaciones, ponga sus categorías. ¿Qué tan grave es o fueron los comentarios de J.K.? ¿Me escuchas? Como que te estoy andando perdiendo. ¿Ya me escuchas? Sí, ahí sí. Pregunté que qué tan graves fueron los comentarios que hizo en la red social esta J.K. Híjole, mira, no me voy a acordar porque ya tiene como cuatro años que fue eso o más. Pero sí me acuerdo que estaban muy cabrones, sí. O sea, sí decía, no, es que mujeres son solo las que nacen. Y la biología. Y se puso así en plan muy... Nada más tengo la razón. ¿Por qué? Porque en Reino Unido surgió el debate para poner baños públicos, porque ellos tienen baños públicos de algunas formas. Pero para poner en esos baños públicos los espacios para personas trans. Pero no como un espacio aparte, sino como un espacio para que puedan entrar ellas, que si se identifican como hombres, entren al baño de hombres, que si se identifican como mujeres, entren al baño de mujeres y santo remedio. No para andar a hacer 25 baños diferentes, güey. E incluso en uno de esos, sí, porque habrá personas que no se sientan cómodas ni con uno ni con el otro, ¿no? Va. Entonces, por eso surgió el debate y ella empezó a decir, no, es que ¿para qué? Yo no quiero hacer del baño junto a un hombre, sabiendo que no es una mujer, así de ¡ay, güey! Entonces, sí se puso, sí se puso muy cule, cule, cule. No me voy a acordar de las declaraciones exactas, pero sí era así de ¡ay! Que alguien ya le apague el Twitter a la señora. Que digan que la hackearon. ¡Ay, por favor, güey! Sí, sí, así de... Ahora, ¿qué tanto? Yo me acuerdo... Yo me acuerdo de haber leído un poco de la vida de esta señora y que sí sufrió. No me acuerdo si abuso, si pobreza, si algo sufrió. Bueno, pues también le formaron su carácter y le formaron muchas cosas, ¿no? Y si es inglesa, supongo que es católica protestante, cristiana protestante. Seguramente. O sea, no tengo idea, pero es como que lógico, ¿no? Es como, México, pues eres católico prácticamente, ¿no? Sí. No puede ser, puede ser que no seas así, pero es como que común, ¿no? Sí, nos aventuramos a decir que es protestante. Exactamente, nos aventuramos a decir que es protestante. Entonces, en base a eso también es su forma de pensar y su forma de decirlo, ¿no? El problema es que lo dijo así, sin filtro ni nada, y pues no. Siendo una figura pública tan importante que escribe para niños y adolescentes. Que además, que además, si te das color, güey, ella escribió una serie de libros contando una rebelión de chavitos en contra de un tipo fascista. Que además, cuando acabaron los libros, todo el mundo decía, ajá, Charlie es gay. Y ella, en una entrevista le preguntaron, ¿Charlie es gay? Y ella, no, Dumbledore es gay. O sea, sin tapujos, sin nada, ¿no? O sea, todo el mundo la tomó en ese momento como una liada. Y dijo, ah, no mames, esta morra puso personajes LGBTQ más en esta saga, ¿no? O sea, te da la imaginación a saber, si Dumbledore es gay, tiene que haber otros personajes que sean otras cosas, ¿no? Entonces, si tienes a esta persona súper influyente, súper influyente, que dice, ¿esto está bien? Ah, pues, todas las personas que se identifican de cierta forma, pues, van a decir, no mames, güey, o sea, me siento validado, me siento identificado, que no sabes lo importante que es la representación. ¿Qué pasa? Diez años después sale la señora a decir, pues, pues, sí, pero no eres una persona que valga la pena. Ah, la madre, güey, pues, ¿cómo le hacemos? Entonces, lo que parecía ir, de cierta forma, resulta que no es, ¿no? Y es tan extraño, o sea, que esta señora, que te digo, hizo un libro de una rebelión contra gente racista y fascista y extremista, de pronto salga con sus opiniones extremistas. Es como de... ¿Qué está pasando? Está también el tema de los moguls, ¿no? O sea, estás poniendo este tema de que los moguls son personas iguales, que tienen derechos también, que pueden hacer magia, que pueden estudiar acá, y luego dices esas cosas. Pones a Jacob, que es tan bonito personaje, güey, precioso personaje, y se enamora de Queenie, que es una maga. Y Queenie hace de todo, o sea, Queenie pierde hasta la razón. Pierde la razón, sí. O sea, ella, yo me acuerdo cuando salimos de la película 2, yo la fui a ver con unos cuantos amigos, este, super potterheads, saludos a todos. Este, y me... Terminó la película y todos me decían, pero, Queenie, ¿por qué? Y digo, porque una persona desesperada toma medidas desesperadas. Queenie está desesperada. No ve una salida a su situación. Pero, pues, tampoco se fue con la salida. El otro vato es peor. Sí, pero para... En ese momento, lo que ella escucha es un canto de sirena. Un canto de sirena no te va a dar las respuestas, no te va a llevar por el camino correcto. Es una promesa. Y ella se va con la promesa de, sí, y nosotros no queremos destruir a los módulos. No para nada. ¿Quién les ha dicho eso? No, él los quiere borrar, güey. Los desprecia tanto que los quiere borrar. Pero, Queenie no escucha esa parte. Ella nada más escucha el, sí, no, todos somos iguales. Yo amo a los módulos. Lo dice Grindelwald. Yo no sé quién les ha dicho que... que yo odio a los módulos. Yo no odio a los módulos. Yo amo a los módulos. Los quiero en su lugar. No te dice que su lugar es abajo de su bota. Exactamente. Sí, pues ahora sí que es como cuando te enamoras, no necesariamente de una pareja, sino te enamoras de algo, escuchas solo lo que quieres, ¿no? Dulcifican todo. Y entonces por eso pierde toda la cabezota. Sí, ella nada más está escuchando la parte que le interesa. Que le interesa, claro. En su desesperación. Porque ella tiene un breakdown emocional muy cabrón en la película. Entonces, a mí me mama cómo te manejaron eso. Me gusta mucho. Porque te digo, personas desesperadas han tomado medidas desesperadas. Es como cuando me dicen, ah, es que los nazis, todos alemanes. No, güey. Ni todos los nazis eran alemanes. Ni todos los alemanes eran nazis. Y había nazis franceses. Y aquí en México. Y italianos. Y italianos. Y ingleses. Y en Estados Unidos. O sea, por todos lados, ¿no? En todos lados. Católicos. Sí, claro. Pues había gente judía que les ayudaba a los nazis, güey. En los campos de concentración. Había. Ay, no me voy a acordar. Sonder, Sonder Comando. Creo que. Creo que ellos eran judíos. No estoy segura. No me acuerdo. A lo mejor me estoy ubicando con otro cuerpo. Pero. Estos monos ayudaban, güey. Siempre ha habido gente que coopera para donde no deberían de cooperar. Pero no puedes verlo en ese instante porque estás viendo solo por sobrevivir, güey. Por salir. Sacar tu cabecita de la caca. Si eso implica pararte en otro cabrón. Tú. Y tú puedas respirar. Es igual. Entonces. Ay, pero ya me desvió un buen. Entonces, este. El hecho que esta señora. Que tiene ese nivel de influencia. ¿Soltará tanta porquería? Pues, ¿qué pasa, güey? O sea, un discurso. Es un discurso de odio de una persona súper influyente. Súper influyente, güey. No me voy. Ahorita te digo cuántos seguidores tiene en Twitter. Porque tiene un rato que. Te digo, ya no. Creo que hasta dejé de seguirla yo en Twitter, güey. Ya no me acuerdo. Pero. Pues para una persona que. Seguro tiene millones, güey. Vamos a. Me voy a adelantar. Y voy a decir que tiene millones de seguidores J.K. Rowling. Igual. Y perdió un milloncito también. Pero no le ha. Seguramente. Pero. Pero. Validas la opinión del millón incorrecto. Entonces. O bueno. De la forma incorrecta. Porque simplemente puedes quedarte callada. Y no validar a nadie. Y guardarte tu opinión para ti. Y así no influencias a otras personas. A generar más odio. De. Ah, sí. Es que ella lo dijo. Ella tiene toda la razón. Debería ir a madrearte en este instante. Porque ella tiene toda la razón. Así funcionan los discursos de odio. Y la gente te va a decir. Es que es su. Es su opinión. Tiene todo el derecho de decir su opinión. Por supuesto. De la forma adecuada. En los lugares adecuados. No voy a sacar. Un. Este. ¿Cómo se llama? Un altavoz. Y me voy a poner a gritarle a la gente. Amigos. Aquí hay un violador. Vengan a quemar la casa de mis vecinos. Porque yo estoy generando un discurso de odio. Si vienen y queman esa casa. Es que yo no la quemé. Ay. Me volví a ir. Me volví a ir. Estoy. No. Estoy. Aquí estás. Aquí estás. Hola. Monster. Hola. Sí. Sí. Sí llegas a tiempo. Sí. Híjole. No sé por qué. Como siento que se me va la señal o algo. No sé si soy tú. Soy yo. Soy tú. Sí. No sé qué internet sea. Pero sí. A veces te quedas medio pasmada. Ah. Maldita sea. El chiste es que si una persona que está en su nivel de capacidad de llegar a personas. Espérate. ¿Dónde está? ¿Es este? A mí así la sigo. Catorce millones de seguidores tiene ella en Twitter. Catorce millones. Que seguramente debe haber perdido varios desde este desmadre. Sí. Pero pues también varios de esos seguidores son extremistas como lo dices. O sea. O nos fuimos otra vez. ¿Estás aquí? ¿Están viendo? ¿Qué? No es que estaba viendo si algo me está jalando mucho internet. Pero creo que no. No sé qué pasa. Me marca que sí tengo. Entonces no sé. Está extraño. Te comento. Entonces no sé si escuchaste. Pero de los catorce millones seguro hay unos cuantos millones que son extremistas y que solo esperan este en sus ideas ver que alguien les está justificando lo que piensan. Así es. Y entonces esos salen y agreden a otras personas y así funciona. Entendemos por estas explicaciones las razones que pueda tener JK para hacer esta nueva versión. Y HBO o bueno ahora Max, ¿qué razón tendría? Es un bolado. Es un cochino dinero. Pero pues es un bolado. Tú no sabes si va a llegar o de plano el internet va a lograr hacer lo que a veces ha hecho. Pero ¿sabes qué? Creo que también es una motivación para sacar esta serie. Va a salir tarde para competir tal vez con Percy Jackson. Pero viene la serie de Percy Jackson de Disney Plus. Que también es una serie de libros. Que también van a sacar creo que son 10 capítulos o algo así por temporada. Que cada temporada va a abrazar un libro o va a extender un libro. Entonces yo siento que lo que quiere hacer Warner con esta adaptación nueva de Harry Potter. Es plantarle cara, plantarle competencia a Disney con Percy Jackson. A lo mejor yo doy demasiado crédito a Percy Jackson. Pero creo que viene muy fuerte. Me parece a mí que va a agarrar mucho impulso Percy Jackson. Pues esperemos porque la primera película pues estuvo buena. Pero... No güey, no tienes idea de lo que dices. El primer libro... Los libros son geniales. Geniales. Los libros son divertidísimos. Yo sé que tú no lo vas a leer en inglés. Pero si pudieran darse el lujo alguna vez de leer los libros en inglés. El sarcasmo que maneja en inglés no tiene madre güey. Y lo tratan de traducir pero no queda tan chincón. Se pierde mucha parte. Pierde mucho exactamente. Pierde mucho porque no sé. Los traductores españoles como que no le echaron ganas con el sarcasmo güey. Pero los libros son divertidísimos incluso en español. Entonces yo creo que Percy Jackson va a llegar muy fuerte. Espero yo estoy así de sí, Percy Jackson. Está la serie de Percy Jackson. Viene el libro nuevo de... Bueno, la readaptación. No, es adaptación. No es readaptación. De... Balada de serpientes y aves cantoras. De los juegos del hambre. Que es la precuela. La precuela de... Que no es serie. Que porque Snow se hizo como se hizo. Sí, porque Snow es lo que es. Entonces, no es serie, pero es película, es franquicia choncha. O sea, hay que regresarlo güey. Entonces, yo no sé, yo sí creo que deberían de haber sacado otra cosa, no otra vez de nuevo. Es lo que te iba a preguntar, pues, ¿qué no hay más escritos de alguien que tenga chorrocientos libros para sacar? Seguro sí. O sea, seguro los hay. Güey, es que si quieres expandir, puedes expandir para todos lados. Hogwarts tiene mil años. Mil años. Mira qué bien le fue al juego de Hogwarts Legacy. ¿Por qué? Porque no se sigue otra vez la historia de los tres chamaquitos siendo alumnos. A mí, la neta, me mama Hogwarts, sí me gusta Hogwarts, pero no es todo lo que quiero ver del mundo mágico, güey. Yo quiero ver las otras escuelas, la estadounidense. Todavía las otras escuelas. Por otros lados. Sí, pero a mí me caga eso de tener que ver otra vez la clase de transformaciones, así de, por favor, alguien dispáreme una bada que da, bra. Es terrible, otra vez voy a ver defensa contra las artes oscuras. Bueno, siempre y cuando la de Lupin, me vale pito, puedo verlo veinticinco veces. Pero güey, o sea, otra vez tomar clases. Ay, qué horror, termine la universidad por algo. Para yo no voy a ver más clases. Y hay que verlo otra vez, ¿no? Oh, Dios mío. Entonces, ahora. Te digo que también lo que me llamó muchísimo la atención es esta hueva que a mí me parece que es hueva, güey. De no cambiar ni el logo, nada, 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 ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante. Vamos a ver, sí, pero está muy barato. Muy barato que por sacar un anuncio en caliente, no le metan, no sé, una servilleta al lado para... Miren, miren, se ve diferente. No, no, nada, no sé. En Star Wars luego meten un logo y después lo terminan modificando, pero ya metieron otra cosa, ¿no? Pero le cambian el color, güey, o sea, el fondo lo ponen negro, ahora dorado, ahora ven líneas azules, o sea, dice Star Wars, sigue diciendo Star Wars, pero le cambian algo. Le agregan abajo, Force Awakened. Ah, no mames, es otra madre, no es a New Hope, pero acá no se esforzaron en nada, ¿no? Es así de, pues, me da hueva, el de publicidad esto de vacaciones de Semana Santa, entonces, este, avienta cualquier pendejada, güey, aunque sea con la música de John Williams otra vez, aunque sea con la música de John Williams otra vez, bueno, tenemos música de John Williams, hola, qué chulo, sí, qué bien. Pero entonces, ¿a qué público estás intentando caerle bien? ¿A los fans de la saga anterior o a traer fans nuevos? Entonces, me das mensajes. ¿Qué edad tienen los niños, los niños, niños que crecieron con Harry Potter? Mira, el primer libro de Harry Potter salió en 97. La primer película salió en 2001. Gato, déjame en paz. Vamos a pensar... Híjoles, es que está difícil porque, por ejemplo, yo te podría decir, yo crecí con Harry Potter. No crecí, yo tenía 19 años cuando salió la primera película de Harry Potter. Sí, 19 años. ¿No era yo un adulto completo? O tenía 21, no me acuerdo cuántos años tenía. Veintitantos, sí. Algo así. 2018, 19, 20, 21, sí, creo que 21. Legalmente, ¿qué era un adulto? El chiste es que cuando salió, güey, yo no era un adulto completo, pero yo fui a ver todas las películas al cine. Y te podría decir, sí, toda mi vida, la mitad de mi vida he visto Harry Potter, ¿no? Desde ahí para abajo hay gente muy joven. Mi hija tiene 10 años y le gusta Harry Potter. Y ha crecido viendo Harry Potter porque a mí me ha visto usando playeras de Harry Potter, jugando Quidditch, viendo las películas en maratón. Yo conocí en la universidad a una maestra, me daba clases de tipografía, y era una señora ya grande, güey, y le gustaba Harry Potter. Su esposo hacía cosplay de Dumbledore, se compraba, se compró la espada de Gryffindor, y les mamaba a Harry Potter. Entonces, así para decir, ah, pues es que la edad, pues tampoco porque es difícil como que decir, ah, tienen tantos años, ¿no? Pasa igual con Star Wars, la gente tiene tantos años, va y lo ve y le gusta. Entonces, englobar es difícil. El chiste es a quién quieres atraer a tu producto, al público viejo que ya conoce la historia de Harry Potter o a público nuevo. Porque si lo que quieres es atraer, es hacer tu idea, es hacer un remake para volver a contarle la misma historia que ya vimos, que acabó ni siquiera hace 20 años. Bueno. Acabó hace 12. Ok. Acabó 12. Es la misma historia que vimos hace 12 años, que ya leyeron las que los leyeron. Pero, ¿qué crees? ¿Quién tiene reiniciando sus historias a cada rato y le vale cacahuate y la acaba de hacer? D.C. Y sigue siendo D.C. De Warner. Sí, pero Warner, güey. O sea, el pedo aquí en todo es Warner, güey. Porque Warner tiene un pinche desmadre con su vida, güey. Pero le sigue funcionando. Entonces, yo creo que con esta serie quiere jalar nuevos porque sabe que los viejos, que ya les gusta Harry Potter, lo van a ver. Van a ir a ver. Claro, por supuesto. Pues sí. Sí, sí, sí. Es así. Ah, mira, otra vez. Sí, 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 sí. Sí, pero, te digo, esa hueva que mostraron con el teaser. Sí, ¿no? Que no me enseñó absolutamente nada. Ni siquiera un diseño de dragón diferente, güey. Las mismas velas, la misma música, el fondo del castillo. Exacto, igual. Que, perdóname, pues yo vi el teaser y se ven chavísimas. O sea, se veían. Ah, sí, claro. O sea, eso lo hice yo en After Effects ayer. Exactamente. Sí. Por eso te digo, o sea, ¿qué te cuesta? Ya sacaste Hogwarts Legacy, soltaste la licencia, aflojaste las nalguitas y estás recibiendo el dinero de aflojar esas nalguitas. ¿Por qué, chingados? ¿Qué te cuesta poner a un equipo en...? Porque esto no se les ocurrió ayer. No, no. No se les ocurrió ayer. Esto tienen un par de meses, al menos un par de meses planeándolo. Digamos seis meses. ¿No te puedes checar algo en putiza ilustradores? Así, vamos, vamos. Traiga tres ilustradores y que me saquen cinco láminas para un teaser que vamos a sacar. No va a ser, no va a ser con actores. Solo tienes que poner arte conceptual. Arte conceptual, mamón. Y ya. Porque además el arte conceptual es una gloria porque no le, ni siquiera tiene que llegar a la pantalla. Claro. Pero ya, pero ya sacaste cómo se va a ver un estilo de algo. Y ya le diste a la gente una idea. ¿Qué venderle? Ah, ya le vas. ¡Oh, ya va! ¡Oh, ya algo nuevo de Harry Potter! ¡Yay! Pero te estás arriesgando a agarrar la exacto, la misma historia. Exactamente como ya la vimos. Exactamente como ya la oímos. Pero no es tan exacto, ¿no? Porque dicen que van a contar más de lo que en las películas no se pudo contar. Porque pues obviamente los libros son más, más amplios, ¿no? Te, te expanden más el universo de Harry Potter. Entonces van a contar más cosas. Sí, ya vimos la historia. La diferencia de, de, de Harry Potter. Pues qué más nos van a poder contar, ¿no? Sí, claro. O sea, te digo, dicen que van a ser, que va a ser igual como en Juego de Tronos, ¿no? Una temporada, un libro. Bueno, hasta donde les dio con Juego de Tronos. Este, una, una temporada, un libro, diez capítulos por temporada. Que de momento, la verdad, creo que es el menor de los problemas. A mí me gusta la idea. Buenas. De hecho, sí me gusta, me gusta la idea. Perdón, me gusta la idea de que sean diez horas expandiéndole allí. Porque los libros siempre traen más información, ¿no? No, 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 no hay fallo. Y eso te puede dar para expandir para las temporadas que ya sabes, porque ya sabes qué va a pasar. Entonces puedes meterle más detallitos. Entonces, que sea serie no me molesta para nada. Creo que es una enorme ventaja. O sea, enorme. Pero, ay, ¿por qué otra vez lo mismo? Pero, ¿sabes qué? Igual cuando vean que esto ya está funcionando, o sea, ya dijeron, como dices, son siete libros, van a sacar siete temporadas. Ya dijeron que aproximadamente están pensando esto para diez años. Diez años, sí. Entonces, por ahí van a sacar que el spin-off de no sé quién, y van a sacar otra ramita ahí de, en la temporada tal, nos van a dar que Dumbledore, o que tal, o que tal mago, o que Harry se fue de vacaciones a Hawái, o algo así, ¿no? O sea, supongo que van a ir sacando más cosas, no se van a ir solo sobre la serie. Quiero pensar. Sí, pero podríamos haber empezado por ahí y no estaríamos peleándonos justo por esto. Ahora, yo, si no me muestran esa final de Quidditch, bien puesta, quiero ver punto por punto, por favor. Los partidos de Quidditch, ahora sí no me los pueden andar ahí haciendo todos culerons, ¿no? O sea, ahora, quiero esa maldita final entre Irlanda y Bulgaria. Esa, esa es a la que me refiero. Quiero ver esa final punto por punto, cómo sudan los jugadores. Sí, mira, en el libro, cuando están jugando eso, Harry trae unos lentes, se compra unos lentes para poder ver, porque, güey, están hasta arriba, y a fin de cuentas, la gente se ve chiquita volando enfrente, están lejos. Este, se compra unos pinches lentes para ver de cerca, y que además traen uno como slow motion. Entonces, está viendo la acción en slow motion, y de pronto ya notaron, ¿qué? Porque no está viendo la acción real, está viéndole el slow motion. Yo sigo esperando la sala común de Raven Club. Güey, puedes, mira, si fueran listos, si fueran listos, podrías ir una temporada temática tras otra. Vamos a pasar, yo esperaba que pasara eso con los libros, güey, nunca pasó. Ah, vamos a ver primero, Gryffindor, ¿no? Atáscame de Gryffindor, la primera temporada de Gryffindor. ¿Qué quieres de Gryffindor, cabrón? ¡Pay de Gryffindor, güey! Manzana, canela. Harry en Hawái. Pero, ajá, yo también hubiera preferido otras historias. O, por ejemplo, con los partidos, algún mini capítulo, tipo los capítulos de Baby Groot. Sí, claro. Pues mira, es que si se pusieran las pilas, podrían sacar tantas cosas. Tú y yo lo sabemos, güey. O sea, tú y yo lo sabemos, cabrón. Yo lo sé, que no soy campano. Hasta Martinichi lo sabe, por favor. Desde que el caballero no ha leído los libros y hasta él lo sabe, güey. Sí. O sea, no manches. Yo quisiera que me extendieran la historia de la casa de Slytherin, porque sabemos que el que la creó no es malo, malo. O sea, se hicieron malos los monos porque son ricos y sabemos que... Polito que no sea malo, sí, pretencioso, pero tal vez no malo. Pero no malo. Pero pues ahí sacas otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, te digo, yo esperaba que de tanto fanfiction ya no sé qué es canon y qué es fanon. Ya sé. La neta, yo tengo fanfictions que en mi cabeza son headcanon y son canon en mi cabeza, ¿no? O sea, de tan buenos que estaban. Así que yo el fanfiction, cuando alguien llega a despotricar en contra del fanfiction, así de pues en tu vida has leído un fanfiction porque hay cosas muy buenas, muy buenas. Acuérdense, señores, acuérdense. Los fanfiction luego se vuelven libros. ¿Se vuelven libros? ¡Multimillonarias! ¡Ay, qué espanto crepúsculo! ¡Cincuenta sombras de Grey! O sea, puede pasar, ¿por qué no? En algún lado, en Estados Unidos, hay una señora que se hinchó de varo por escribir crepúsculo con porn. Y bien por ella, güey. Le pegó al clavo. Quiso verse domada por Edward y dijo, de aquí soy. Exactamente, güey. Gracias, López. Exacto. Yo te sirvo donde quieras, Edward. Ponca la crema batida. Brilla solo para mí, papá. Soy un monstruo, vente pa' acá, monstruo. Sí, 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 sí. Entonces, te digo, yo, 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 si ellos fueran listos, o no sé si soy la única lumbrera de la candelaria, porque, ¿qué pasa? Este, yo esperaría que hicieran, o así de bote pronto, lo que se me ocurre, ¿no? Voy a hacer cada temporada temática de cada casa. Te digo, Gryffindor, año uno. Se presta totalmente para que te embarren Gryffindor todo el año, güey. Y así vas descubriendo y conociendo y cosas. Y, a ver, esto no lo habías visto en los libros, pero a lo mejor te puedes meter más cosas. ¿Qué sé yo, güey? O sea, las pijamas de Gryffindor, ¿no? A ver, tú sabías, yo sé que los que han leído los libros saben, pero los niños, ¿no? En Gryffindor está el dormitorio de niñas y el dormitorio de niños. Y es una pendejada, güey. Las niñas pueden pasar al dormitorio de niños, pero los niños no pueden pasar al dormitorio de niñas. ¿Qué pasa? Cuando intentan subir, las escaleras hacen una rampa y caen. Es cagadísimo y es un punto idiota. Nunca lo vimos en las películas, pero es así de ¡ja! ¡Está cagado! Sí, exactamente, son cosas que... Entonces, temporada 2 es Lídering, Embarrame es Lídering, todo es Lídering. Temporada 3, Ravenclaw si gustas. Atáscate de Ravenclaw. Ponme todo Ravenclaw. Mientras me vas contando lo que va pasando en el pinche libro, porque ciertos libros te dan, todavía hasta el libro 4 te dan el margen de estarte moviendo, ¿no? Entre subtramas locas. Entonces, ya del 5 al 6, 7, ya se pone más oscurón a la cosa. Ok, ya entonces ya, enfócate en Voldemort. Enfócate en el desmadre de los jorocruces. Enfócate en las reliquias de la muerte. No, pero ¡ay, es que! ¡Ay, me voy a distraer con otras cosas y no te voy a contar! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! En vez de que nos estén sacando material, volvemos otra vez. Fíjate. Bueno, ¿qué me fuiste? No sé si es mi internet, el tuyo. ¿Qué pasó aquí? ¿Problemas técnicos con el internet? No sé si me escuchan a mí. No sé si me escuchan a mí. ¡Rayos! ¿Qué está pasando? ¿Mon? ¿Qué pasa? No sé si yo tendría que estar hablando. No sé si me escucharán a mí. Ahí sigues congelada. ¿Te estás viendo? Sí, yo sí me veo. No, pero ¿te estás viendo a ti misma, a tu otra yo? ¿Qué diablos? Estoy dos veces. Ya viste, es como si fueran dos personas, qué cajeto, güey. Ah, ya te quitaste, qué extraño. Ah, ya, ya quedó. Yo no te quité, yo no te, o sea. Es el fantasma de las navidades pasadas. No, por tanto, hablar de magia oscura que a un dementor o algo se nos metió. Se me cruzó un Grimm. Pero bueno, entonces, ¿y su weasley? Exactamente. ¿Y su weasley? Mira. Decías algo sobre los horocruxes y todo esto. Te iba a preguntar, yo, 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 así, ahorita pensando un poquito, no recuerdo a alguien que haya dividido así su alma, su vida, su... Está muy cañón, ¿no? ¿Tú crees? Porque además lo vas haciendo con asesinatos y eso, ¿no? Sí, pues es que hay muchas cosas que te pueden expandir. No necesariamente en esta serie, sino en otros productos. Exacto. El problema es que la señora quiera, güey. Porque como decía ahorita Monster, que los cuentitos de Groot, pues estaría poca madre ver, no sé, aventuritas de Sniffler, el escarbato. Ay, cazando cosas. Porque el escarbato está con madre, güey, me mama el escarbato. Entonces, estaría con madre ver ahí el escarbato metiéndose a la Torre de Londres. Ahora, el escarbato metiéndose en donde sea. O sea, ¿qué tal si hay muchos magos con Horocruxes, pero no pudieron regresar con la fuerza de Voldemort? Sí, exacto. Sí, exacto. ¿Qué tal si... Déjame pensar eso. Si no pudieron hacer el Horocrux, ¿qué pasó con el cacho de alma a donde fue a dar? O si... Porque él lo hace en siete. En siete, o sea. Y la magia no es nueva. O sea, cuando lo platica el profesor Slohern, sí le dice, pues es partir el alma a la hora de un asesinato. Y él se asusta cuando le dice, en siete, ¿no? Quiere decir que hay gente que lo ha hecho al menos unas o dos veces. Es una magia que ya existe. ¿Qué pinche miedo? ¿Quién pinches fue, güey? Sí, güey, y también, en siete, güey, pues, ¿qué piensas hacer? ¿Cuántas veces crees que te van a matar? ¿Qué estás pensando, güey? Yo pensaría en una, ya mucho, dos, siete. Bueno, que una de ellas fue por Harry Potter y se hizo solito, ¿no? Un ups, sí. Pero, pues, entonces, seis piezas, güey, o sea, ¿qué quieres hacer? Ya sé. Sí, está cabrón, güey. Entonces, sí, es como de, a ver, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Este niño no levanta banderas rojas? ¿No te levanta banderas rojas? Cañón, güey. O sea, a mí se me hace así de... ¡Policía, es él! Y literal, todo bajo las faldas de Voldemort. De Dumbledore. Dumbledore, perdón. Sí, 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 sí. O sea, literal bajo su falda. Es que, mira, yo sería tan feliz de que sacaran cosas de los merodadores, porque la época de los merodadores, que es los papás de Harry, cuando salen... Bueno, yo, yo pensando, ¿no? Yo me inclinaría más por una piedra filosofal en caso de no querer la morición, ¿sí? También. Ver cómo ir con Nicolás, otro personaje muy interesante, Nicolás Flamel, que además es real. Bueno, fue real en algún momento el señor. Lo puedes meter, lo metieron con New Scamander. Quédame decirte que la escena donde salen en el cementerio me mamá. Este, pero, de nuevo, puedes expandir eso. Te digo, yo sería feliz con los de los merodadores, con la guerra mágica que tuvieron, en la que estuvieron ellos, porque te ponen la foto de la orden, de la primera orden del Fénix, y creo que es Moody, me parece que es Moody el que le explica, o Hagrid, uno de los dos, le explica a Harry. Ah, pues este se murió. Ella desapareció. Estos dos también se murieron. A estos dos los torturaron, que son los papás de Neville, güey. O sea, es que la primera guerra es brutal, nada más quedan, a fin de cuentas, creo, Sirius, encarcelado, mal, ahora sí que justificado mal, el güey metido en la cárcel, Lupin jodido ahí sin amigos, Petri, Gru de rata, y los seguidores de Voldemort que lograron zafarse, ¿no? Pero fue una matazón, cuando te dicen las listas de los muertos de la orden del Fénix, cuando hace el repaso con Moody, este era mortífago, este era mortífago, este era mortífago, lo troné, lo troné, se llevó un cacho de mi nariz, lo troné, lo troné. Ey, no mames, o sea, es una guerra lópez. ¿Como la primera y la segunda? Sí, 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 pero en los setentas. Date cuenta que además es una guerra en la que podrías poner música de los setentas ochentas, güey. Porque Harry nace en el ochenta y uno, es un año más grande que yo. Entonces todavía están los Beatles. Quiero a los merodeadores correteando en la moto de Sirius, escuchando a los Beatles y... Welcome to the system of revolution. Yeah, we know. No, 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 no. ¿Te imaginas qué cool? Yo siempre estoy imaginado. Pura música de los setentas, sería con madre, no mames, güey, estaría con madre esa serie. Dale dos temporadas, dos años de la guerra mágica, y a la vera. Porque eso es un lapso que a mí me gustaría ver, me gustaría ver enfrentándose a los Potter en el desmadre de la guerra mágica con Lili embarazada. Sí. Molly al mismo tiempo está embarazada de Ron. La persecución que sufrió la mamá de Harry, ¿no? O sea, ahí como fue escondiendo. Puto, ¿esa estaría? Es que estaría bien mamón, güey. No, estamos viendo otra vez a Harry Potter. Pero es el ejemplo que te estaba dando con Warner. Podemos ver tantos chonchos superhéroes. Ah, pero estamos viendo otra vez a Batman. Y mira, ya pasaron veinte años y ¿qué vamos a ver? Batman. O sea, por favor. Y que Batman no tuviera personajes ahí mismo que son dignos de sacar películas. No, vamos a ver. Te digo, y me decía, me decía un chavo en TikTok, pero es que ya pasó mucho tiempo. Pasaron veinte años y yo así de. Ay, Dios mío, ya para mí veinte años no son tanto tiempo. Uno y dos. Me decía él. Eh, en las películas, todas las películas de los ochentas, en los dos mil, noventas, dos mil, le hicieron remake. Y yo así de. ¿Star Wars? No tiene. Dime una franquicia cabrona. Una franquicia cabrona. Súper popular. Que le hayan dicho remake. ¿Volver al futuro? ¿El padrino? ¿Star Wars? Bueno. Remake, porque secuelas y otras cosas, o sea, lo pendejo lo tendrán, ¿no? O sea, pero remake. Ahorita han pasado, ya ni sé cuántos chingados años de volver al futuro, y ni nadie quiere echarse ese trompo a la uña. No. De cambiar, volver al futuro. Porque es una buena película. Y Universal sí dice, pues, ¿sabes qué? Es una buena película, a la verga. Terminator tampoco tiene. Tiene, tiene secuelas y precuelas. Secuelas y precuelas, y la cosa rara de, ¿qué era? ¿Cuál? Revolución. Ajá, pero no tiene un remake. Pero no es, sí, o sea, nada, te intentaron volver a poner a Sarah Connor con la Khaleesi. Ajá. Esta, Emilia Clarke. Y no jaló, porque estaba medio muy mal sustentada. Pero no era remake. Pero no era remake, ¿no? Era como juego con la línea temporal. Exactamente, no era remake. Sí, no, no invalidaban la original. Exacto. Ajá. Ajá, ajá, ajá. No era exactamente la misma película contada otra vez. Era así de, pues mira, vamos a jugar acá con los personajes por acá. Y eso ya tiene más de 20 años. Terminator 2 es de 92, me parece, 91, 92. Ve, y este cuate quiere que le hagan remake con 20 años y dices, mano, espérate que nos moramos nosotros. Pero es que, pero es que mira, es que no es tan, no es tan viejo, o sea, porque es bien fácil decir, ah, pues tiene 20 años, te digo, la piedra filosofal. La Reliquia de la Muerte 2 tiene 12 años, no es nada. No. Hay chavitos en secundaria que ya habían nacido. Cuando salió la última película de Harry Potter, no es nada 12 años, para decir, ah, necesita, no, no necesita un remake. Hay que, yo creo que eso es muy importante que hay que puntualizar y que todos vamos a estar de acuerdo, si no, díganme ustedes, amigos. Harry Potter no necesita un remake. No la historia oficial de Harry Potter. Puede ser que la veamos, sí, pero Harry Potter no necesita un remake. Change my mind. Ojo, no estoy diciendo que sean excelentes adaptaciones, que no, que no puedan hacerlo, claramente lo van a hacer, pero de necesitarlo, no lo necesitan. Porque podrías que, a ver, entonces, en este instante hay que hacerle un remake al Señor de los Anillos porque tiene la misma edad. Los escucho, los escucho. ¿Te vas a meter en broncas? A ver, a ver, ¿quién se va a aventar ese trompo a la uña? Quiero ver. No, pues no. Entonces, como el Señor de los Anillos no necesita un remake, puede tener spin-offs, puede tener otras versiones, no necesitas un remake de esas películas en particular. Harry Potter no necesita un remake. Que quieran hacerle un remake porque quieren hincharse los bolsillos de dinero es otra cosa, totalmente diferente. Y otra cosa que también quiero señalar y que hay que prepararse, a mí no me va a molestar tanto, ya me hice a la idea. El nuevo cast, para todos ustedes que odian el progre, va a venir cargadísimo de cambios raciales. Y haganse la idea. Lo va a autorizar ella, güey. Yo pensé que estaba ella como productora, o sea, no es ningún puesto X, que iba a estar ella para bloquear ese tipo de cosas. Hace 20 años, ahorita ya no le molesta. Porque en la obra de Corset Child, Hermione siempre sale interpretada por actrices negras. A mí me hace mucho ruido porque en mi cabeza, Hermione y Emma Watson. Y es muy difícil que me saquen esa idea. Ojo que igual, cuando escojan a los actores, ay, por favor, déjenlos en paso, niños. No, sí, que lo mismo pasó ahorita con los actores, te digo, de Percy Jackson. Le fueron a llover ingaderas a la niña que va a ser Annabeth. En los libros, Annabeth es güera. Ya cuando veas la serie ya sabrás de qué te estoy hablando. Pero el escritor autorizó todos los cambios que le van a hacer. Annabeth la pusieron, ella me parece que ella es afrodescendiente. Y el otro amigo que es, me acaba de ir el nombre del otro amigo que es un sátiro. Él es pelirrojo. O sea, tú los ves y dices, ay, estos son Harry Potter, Hermione y Ron Weasley, muy cabrón, ¿no? Pero tienen sus diferencias. Sí, unos son hijos de dioses, o sea, son semidioses y los otros son... Y te digo, uno es un sátiro, güey. Pero es pelirrojín. Entonces, acá lo van a hacer como, me parece que va a ser hindú el actor. A la que le llovió mierda fue a la niña. No tanto al chavo que va a ser... Grover, se llama Grover. Percy a nadie lo peló, nadie se emputó. No, porque Percy Jackson, el güey, tiene el pelo negro en los libros y acaba de ser un chavito güero de pelo chino. Pero no importa, güey, porque es blanco y no les interesa. Es que acá, yo lo saco... Ah, a ver, espérame. Mientras Harry no tenga ojos verdes, todo cool. Bueno. Y si hacen a Harry hindú, pero con ojos verdes. ¿Pueden tener ojos verdes? Sí. O pakistaní. Ese es un punto que tengo, o sea, en muchos libros te describen a los personajes de Peapa, ¿no? Estamos de acuerdo. Y cuando los cambian, hay fandom que se enoja y que pierde amistades y que pierde familias y que... Sí, sí, sí. ¿No? Been there, been there. Ya estuve ahí. ¿Qué pasa entonces con esto de Snow White? Ajá. ¿Qué tiene? Se supone que debe de ser blanca, 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 ¿no? Yo no lo estoy poniendo porque yo esté protestando. Yo estoy poniendo el punto de que protestan sobre eso. En algunas cosas protestan, en otras no tanto. Entonces, ¿cuándo sí se puede, cuándo no se puede cambiar tanto la forma física de un personaje de un libro tan icónico? Ahí está difícil porque yo también creo que, ojo que me gusta mucho la actriz, Rachel, me parece que se llama. Rachel, no me acuerdo su apellido, pero Rachel. Que ha salido en varias cosas, salió en Shazam, salió en una de que subo postulada al Oscar. Sí. O sea, buena actriz está resultando ser. Sí. Y además me gusta cómo sonríe, así que, no sé, en mi cabeza creo que es una buena niña. A mí se me hace bien. ¿Quiero ser su amiga? Se me hace bien. Pero bueno. Pero esa es nada más mi impresión, idiota. Y estoy desde la polémica de la... Espera, es que ya puso ahí comentario Luis. Estoy ahí desde la polémica de la treceava doctora Hu. Doctor Hu. Vamos, vamos. Es que el doctor Hu tenía 50 años siendo interpretado por actores masculinos y a la treceava doctora la pusieron como mujer. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama, los de Gallifert, que es el planeta del doctor, pueden cambiar sus cuerpos cuando se regeneran de alguna forma extraña. Y resulta que cayó como mujer y todo el mundo perdió la cabeza. Pero volviendo a lo que dices de Blancanieves, fíjate que a mí también me salta mucho, por ejemplo, con eso, de que el libro te dice específicamente que ella tiene pelo negro como el carbón, labios rojos como la sangre, piel blanca como la nieve. Blancanieves. Sí, a mí también me hace ruido. Fuera de eso que me hace ruido, no me molesta, pero me hace ruido. Creo que donde si hay que ponerse uno más piqui, en mi opinión, o donde yo lo veo como es, como yo lo veo más bien, cuando cambian, porque cuando te dicen, a ver, que cambien a un persona, que hagan a Pocahontas Blanca. Sí, pero para Pocahontas es particularmente especial que ella sea nativoamericana. Sí. Así como con Moana es particularmente especial que Moana sea polinesia. Porque ellas están haciendo una representación de esa cultura. Blancanieves es una chica blanca, güey. No hay pedo si la pones rusa, alemana, o no tan morena. Porque luego también es así, ves a esta chica, Rachel, que así de cuentas creo que es latina, ella es de tendencia latina, pero no es tan morena. Y sí se va a poner todo el mundo loco, pero a ver, entonces, igual que con la sirenita, no sé, que todo el mundo se pone loco con que la sirenita es negra. ¿Por qué no nos estamos poniendo locos en ese instante? Locos de voltear las sillas y mi infancia con cómo escogieron a la actriz de Nani para el live action de Lilo y Stitch. Sí, 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 sí. Las sirenitas no existen y son criaturas fantásticas y los peces no tienen razas, cabrón. Tienen especies no razas. Los humanos al igual. No importa que la chica sea afrodescendiente, porque es una sirena y las sirenas no existen. Y no hay una cultura de sirenas que hay que proteger y representar. No hay sirenas que se van a ofender porque no las pongan tan suficientemente sirena, ¿no? Ay, su cola es de pez beta y no de carpa. Güey, les vale verga a los peces. Es una trucha. Es una trucha. ¿Cómo? Entiendo ese punto, sí, pero, híjole, pues tampoco veo que me cambien a Mulan, que no sea China. Porque es que cuando para el personaje su cultura es particularmente importante, no puedes hacerle un cambio. Por eso te digo, para Mulan, para la historia de Mulan es particularmente importante que ella sea China. No coreana, no japonesa, China. Pero, 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 en Memorias de una geisha, pusieron a una actriz que me parece que fue China y las geishas son japonesas. Es China, sí, la chica es China. Y se volvieron locos. Y se volvieron locos. Entonces, digo, en Japón. Todo no está justificado. Está bien, está mal. Entendemos todas las, las cosas que pasaron los asiáticos porque Japón fue una fichita y China también y Corea. Y todos los, y todos los que han pasado, los pueblos racializados. Exacto. Que, que a manos de opresores coloniales, casualmente todos blancos. Hola, sí, soy Watsikan, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Pero, pues, no me voy a cegar al hecho de que las personas racializadas no las representan, güey. ¿Tú ves un comercial? Vivimos en un país, tú y yo somos la anomalía. Vivimos en un país donde el 60 o 70% de las personas tienen piel morena. Y tú ves un comercial, telcel, de lo que me digas, que no sean del gobierno, de lo que me digas. Te emocioné. Porque los de gobierno sí tienen la necesidad de poner los programas para las personas. Porque las personas de escasos recursos necesitan esto. Y entonces sí te ponen... Porque tienen las personas morenas, tienen que ser de escasos recursos, güey. ¡No mames! Sí, sí, sí. Pero entonces te ponen a todos en telcel blancos. Todos güeritos, del mismo pinche tono, todos los niños. Güey, eso no es México. México no es así. Yo sé que yo soy una anomalía. México no se ve como yo. Aunque yo sea parte de México. Necesito ver más gentes morenas en la tele. Entonces, que salgan con... ¡Ay, me están quitando papeles! No seas ridículo, güey. 80 años tuviste princesas blancas. No te pasa nada si ves una sirenita negra. Ahora, con lo de Blanca Nieves. Me llama más la atención lo de... Es que su piel es blanca. Ahí sí hay una descripción. Es como con... Es que es eso, exactamente. Sí, ahí hay una descripción. Entonces, a fuerzas me va a saltar. Es como con Rapunzel, güey. En el cuento te dicen que su cabello es específicamente güero. O sea, sí, soy pobre, pero no por ser moreno. Exacto. Hay una causalidad para ciertas... Falta de oportunidades para las personas morenas, güey. O sea, no me voy a poner... No me puedo meter en este rollo, porque si no, no vamos a acabar y ya nos decíamos bien cabrón. El tema es Harry Potter, pero... Vean en lo que salimos. La tangente ya se fue bien cabrón, güey. O sea, tenía un punto, yo, en el de que... Pues, ¿cómo vas a cambiar tanto los papeles de Harry Potter? Pues, si ahí está, ¿no? Cómo los escribió esta señora. Y esta señora está resultando que no quiere... Pero entonces, ¿la señora no quiere nada más a la comunidad LGTBGXQ y todo esto? Creo que nada más a la onda trans. Es que, no sé, está muy extraña su forma de quejarse de ella. Ay, no sé, es extraño, de verdad no lo sé. Porque te digo, puso varios personajes que parecen LGTBQ+, pero no quiere la T. LGTBQ+, no quiere la T. Pero ella misma, a ver, corríjame si me equivoco y corríjanme también los que nos estén escuchando. Ella misma no quiere a la, como dices, a la T. Pero puso a un gigante teniendo hijos con una... El papá de Hagrid es humano y la mamá de... y su mamá era gigante. Con una gigante. Entonces, no entiendo. Ahí ya hay como quinta de especies o algo así, ¿no? Güey, tienes personas que cambian de aspecto por como quieren. Y tú quieres limitarlo, solo que sean hombre y mujer. Qué aburrida. Como la... Reina, qué aburrida. Que no ha entendido toda su historia. Que se convierte en serpiente y que después resulta ser la serpiente de Voldemort. Ajá. Es que es una maldición. O sea, nacen siendo humanos, pero se convierten, terminan convirtiendo en animales. Sí, sí, o sea, eso sí entendí. Lo que no entendí es cómo termina con Voldemort, pero eso es punto y aparte porque yo no soy... Pues que ya no nos lo van a poner, güey, quién sabe. Exactamente. Pero bueno, entonces, tienes este tipo de personajes, ¿no? Y que se enamora de un humano y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué esta T de transformación de trans, de todo esto, te causa tanto? Está bien. Está bien raro. Sí, 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 sí. Cada cabecita es un mundo bastante extraño. Incluso, te digo, esto que vaya a salir de los cambios raciales en los protas, hace unos 10 años, yo creo, se empezó a popularizar arte, fan art de Harry Potter con los personajes racializados, güey. Harry como si fuera hindú y Germayoni negra, Ron, pelirrojo como es, güey. Vaya, por fin. Se hace un pelirrojo. Un pelirrojo, pelirrojo. Un pelirrojo. Pero era fan art, güey. Pero era fan art. Y a Ray, y yo tengo la teoría, de nuevo, no tengo nada confirmado, de que tomaran a Germayoni como un personaje afrodescendiente de ese tipo de fan arts. Yo creo que le gustó a JK ver los fan arts y dijo, ah, está chingón. Ahora, en los libros, en los libros, nunca te dicen de qué color es la piel de Germayoni. Te dicen que su cabello es, este, chino. Nada más chino. Chino nada más. Lo que sí te llegan, por ejemplo, no te dicen nunca color de ella, nunca te dicen, no sabes qué color de ojos tiene, no sabes qué color de piel tiene y no sabes qué color de cabello tiene Germayoni. Solo te dicen que tiene el cabello chino y los dientes separados y grandes. ¡Puede ser cualquiera! Puede ser cualquier, puede ser del color que me digas, güey. Ahora, cuando, ciertamente, en la escritura de los libros, cuando Rowling quiere enfatizar que un personaje es de una raza, lo opone. Te dice, ah, este, Seamus es, creo que escocés. Este, digo, raza, esa es una nacionalidad, ¿no? Pero es una particular porque nadie le entiende a los escocéses. Este, uy, no se les entiende una madre. El, este chavo, Dean Thomas es negro. Y te lo dicen desde el libro. Dean Thomas es negro. Lee Jordan es negro. Y si se lo especifica es porque es importante para ella en ese momento, ¿no? Porque además, a fin de cuentas, cuando de nuevo uno piensa, ah, pues la sociedad británica deben ser todos blancos y vientones. Pues no. No, güey. Están llenos de turcos, llenos de pakistanís, llenos de hindús, y llenos de personas racializadas. ¿Por qué? Porque se fueron a conquistar. Por todos lados. Países por todos lados. Y de ahí todo el mundo se vino a estudiar acá. Empezando por Escocia, por Irlanda. Por Irlanda. O sea, Gales, la isla de Man. Exacto. O sea, empezando por ahí. Ya sé que nadie conoce a la isla de Man, solo yo, pero la isla de Man también cuenta. Aquí ya, con la descripción que me acabas de dar de Germayoni, según yo, a los únicos que descartó fueron a los asiáticos, ¿no? Porque yo nunca he visto un chino chino. Puede ser. A menos que se haga base en el cabello, ¿no? Es que es rarísimo en ellos el gen de la chinitud. Son generalmente más láseos. Sí, súper láseos. Entonces, a mí, así como me lo pintas, los únicos descartados son los asiáticos. Posiblemente sí. Sí, o sea, si la dejas así, Germayoni puede ser de Brasil, puede ser igual, Pakistán, de donde quieras poner a Germayoni, porque realmente lo único que te dicen es que tiene el pelo chino. Nada más. Entonces, de ahí a otras cosas. Ahora, de Harry no me acusas. Como si se haya imaginado cualquier cosa blanca, pura y casta, es tu bronca. De Harry puede ser que si digas, Harry tiene que ser blanco, por la onda de que él es de las familias mágicas de Inglaterra. Creo que él es descendiente de por allí y las familias que son súper mágicas. No él en particular, no los Potter en particular, pero sí son de las familias que no se mezclan con nadie, nada más que entre ellos, guacala. Por endogamia, cabrón, como los pugs de Inglaterra. ¿Sabías que los pugs de Inglaterra? Dato estúpido e inútil de la noche. ¿Sabían que los pugs de Inglaterra tienen la variedad genética de 50 ejemplares? Es una endogamia cabrona. Por eso están como están pobres perritos. Es correcto. No compren pugs, amigos. Sí, no, en general no compren animales. No compren, adopten. Pero entonces sí. ¿Qué más? Déjame ver. Ya nada más como, a lo mejor para cerrar, no sé cómo veas si podríamos ir cerrando el tema. Eh, ¿qué tanto me dicen? Germán Johnny puede ser de Australia por algo, mandó ahí a sus papás, tienes toda la razón. Puede ser australiano. Puede ser, oh sí. Down under. She's from Australia, Australia. Sí, sí, podría ser también de por allá. Caga loose. Que entonces también tendría sangre inglesa, por ahí. Sí, pero los australianos son la onda. Es que ellos empezaron como colonia penal. Sí, era lo peorcito de los ingleses, este, saltantes, asesinos y reos y todo este tipo de cosas. Y además de todo, o sea, déjate tú lo peorcito, me lo estás pintando como si fuera el cielo y el infierno, güey. Cuando te dicen, te vas a ir al cielo. ¿Quién está en el cielo? Pues puro católico, súper persinado. Sí, exacto. A la verga. Ok, ¿quién está en el infierno, güey? Pues va a estar Ozzy Osbourne en algún momento. Está Freddie Mercury por homosexual, licidoso y rockero. Está este, el rey lagarto de The Doors. Mames, güey, a la goma el cielo, me voy al infierno donde hay rock. O sea, que me voy a quedar en la aburridísima y tediosa victoriana Inglaterra. O en el Ozzy, acá con los australianos y los canguros y los wombats, güey. Me voy con los wombats a la verga. Oye, acá para los que no sepan, ¿Australia era la roca de Inglaterra? Ajá, más o menos. Nada más que una isla muchísimo más grande. Mucho más grande. Con arañas más grandes también. Ah, no, bueno, allá los animales, por favor. Oye, ahí sí pueden decir, este, ahí se podría decir, Ron, sigan a las arañas, sigan a las arañas. ¿Por qué no dijo sigan a las mariposas? No, no, no. Ahí no dice síganlas. Huyan de ellas. Huyan de las arañas totalmente, güey. Huyan de los canguros porque te madrean. Huye de las arañas porque te comen. Huyan, huye de los cocodrilos. Huye de las entiendas en el inodoro. O sea, por favor. Ay, ya sé, güey, no, qué espanto. ¿Cómo sobrevivan en Australia? No lo sé, con valor. Con valor, güey. Los amamos. Sí, pero estoy de acuerdo, Germán, yo ni tiene que ser australiana. Ya, es headcanon en mi cabeza, tiene que ser australiana. Bueno, puede ser una australiana afrodescendiente. ¿O aborigen? ¿Ya hay aborígenes? Porque también había, exactamente. ¿Ya hay aborígenes? ¿Estaría también con madre? Podría ser australiana. Sí, lo que sea, está con madre. Exacto. Entonces. Pero si ibas a comentar algo que estabas leyendo ahí. Sí. No sé si conozcan, seguramente si conocen a Capa Invisible o sí, Capa Invisible, que es una chica súper especializada en Harry Potter y en su canal de YouTube. Vayan a seguir. Pero sí puso algunos comentarios, me parece que en Twitter, porque la sigo también en Twitter, que decía ella de, no, es que el trío de oro, cómo se atreven a tocar la saga, van a dañar la imagen. O sea, en ese plano, así, me tocó ver dos o tres comentarios más de personas en ese tenor, no de todos, pero sí en ese tenor algunos, de que van a dañar. Yo no creo que puedas dañar franquicias como estas. Es lo mismo que pasaba con Star Wars, ¿no? Ay, es que las secuelas dañan. No, güey, todo te va a sumar. Puede ser que no todos los productos sean para ti. De nuevo, sí, creo que es muy pronto. Sí, definitivamente creo que es muy pronto. Insisto, no creo que Harry Potter, lo principal de Harry Potter, merezca o necesite o le urja una... ¿Un remake? No lo creo. Yo quería secuelas, lo hemos pedido por años. Yo quería... ¿Cómo se llaman? ¿Recuelas? Este, bueno, laterales, cosas laterales, güey. Porque te da para sacar un chingo y de nuevo se van por la fácil. Warner, otra vez, demostrándonos que tienen el temple de un huevo hervido. ¿Sabes qué me quedé con ganas de ver porque yo no he leído los libros? ¿Cómo en fregados fue que Neville se enamoró de Luna? Nunca los vi hablando juntos. En los libros no se enamoran. O sea, y en las películas yo nunca los vi así como que ¿por qué demonios se enamoró de ella? ¿No? No. No, no, no. Lo que sí creo que tienen oportunidad de poner cosas como, por ejemplo, eso. Ampliarte muchísimo la historia de Neville. Neville es tan bonito, es un personaje tan interesante. Un chavito tan tierno, tan leal. Me encanta Neville Lombotón. Sabe bailar. O sea, y él sí es todo un Gryffindor, ¿eh? Él sí es lo mejor que le puede sacar a Gryffindor. No hace cosas estúpidas por lucirse. Es leal. Es valiente. Porque, güey, cuando los van a poner a bailar, él es el primero en pararse. Y se requiere de valor para sacar a bailar a una niña. A mí me queda claro que Neville es valiente, no por... O sea, cuando se enfrentó a Voldemort así de ver. Sí, claro, ya ahí, entrale tú, sí. Sí, sí, sí. Por eso se le manifiesta la espada, porque es un verdadero Gryffindor. Pero... Eso de lo que dice él, ay, es que amo a Luna, eso es más mamada. Creo que tienen más chance de expandir qué tan chingona es Ginny. Porque Ginny en los libros no tiene madre, güey. Lástima por Bonnie Wright, que es la actriz de Ginny Gryffindor. Sí, porque le llevó duro también. Es que no... Yo siento que a ella no le dieron la oportunidad de sacar lo que podría haber sacado de Ginny, güey. Porque te digo, Ginny es genial. Ginny juega un chingo con los gemelos, güey. Ella es bien centrada. Nunca está haciendo pendejadas a lo idiota. La única bronca que tiene es en el libro dos cuando le sale ahí el diario, que ella ni siquiera lo busca, ¿no? Se lo mete Malfoy Senior en el caldero y pues ella se lo encuentra y empieza a escribir y no se da cuenta de lo que es. No sabe lo que es, no sabe que es un horocrux que está intentando volver, ¿no? Pero a partir de ahí ella te desarrolla una personalidad tan chingona, tan atractiva, que dices, por supuesto que por eso se enamoró Harry Potter, el elegido de Ginny Weasley. Es que tampoco te dan a entender, en todas las películas las vi, o sea, sí las vi las películas. Jamás sentí química entre ellos. No. Así de, güey, ¿cómo fue que te fijaste en ella? O sea, nada. No tienen nada de química los dos, nada. No se las desarrollaron, güey. Para nada. Y en el libro los notas tanto porque de pronto voltea a Harry a ver a Ginny y Ginny está viéndole y se voltea, ¿no? Tú te las hueles, tú dices, ay, ahí se traen algo. Hay una escena que jamás, que siempre la cuento, güey, no sé si ya te la he contado, pero la tengo muy grabada, ahora sí que a fuego, en el cerebro, de que viene subiendo las escaleras Ron y Harry, creo que en el libro cinco o seis, no me acuerdo en cuál de los dos. Este, creo que es en el cinco porque está de novia Ginny con Dean Thomas, que es el chico afrodescendiente. Este, y se los topan besándose, pero besándose. Fajaja, así, fajaja. Los adolescentes. Besándose en las escaleras, ¿no? Y pues Ron se queda, su hermana, cabrón, ¿no? Se la decía en la escalera. Ginny. Y nosotros así de, ay, güey, ¿qué? ¿Qué chingados estás haciendo? Pues que te valga madres, güey. No, es que, ¿qué te pasa? Estás loca, que no, es que por eso la gente está diciendo que eres una. Y se queda, y, 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 y se queda Ron, se frena de soltar la palabrota, ¿no? Y Ginny se encabrita y le dice, ¿una qué, Ron? ¿Una qué? Te vale madres, porque tú no tienes el valor. Yo, yo me puedo besar con quien yo quiera, es mi novio. Te vale. Y se agarra a Din y se lo lleva y Din va flotando atrás como papalote, güey. Y, y Harry está paralizado así. No mames, cabrón, ¿qué hago yo aquí? Y es, y es muy cagado porque dice que en ese momento siente que se le despierta en el pecho un monstruo. Que cada tanto gruñe. Todo el libro de pronto, cada, cada, cada tanto te dice que hay un monstruo, el monstruo que le gruñe en las tripas. Que exige la sangre de Din, de Din Thomas. Lo, lo ve a Din en la clase, lo que sea, y dice, ay, Din. Lo quiere matar, güey. O sea que le pone cara de Edward Cullen. Sí, 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 sí. Sí le da así de, cada vez que ve a Din. Y cerca de Ginny, peor. Entonces pone cara así de, que le empiezan a dar celos, güey. Y cuando truena Din con Ginny, dice que el monstruo ronronea. El monstruo que exigía sangre ahora ronronea. Pero no tendría que ginjinear y no ronronea. Sí, ginjinea, está bien, lo, lo tomaré. Lo digo, no lo sé. Sí, sí, sí. Incluso luego ya, más adelante ya cuando están, ya son, ya son novios, dicen que pasaron una increíble tarde. En el sol, eh, junto al lago. No sabemos qué hacen esa tarde. ¿Qué? Quiere la destrucción del equipo de Quidditch. Pero es que el que quiere matar es a Din. Sí, o sea, varias cosas, es que cada vez que ve a Din es así de... Y cuando la besa, es buenísimo, güey. O sea, toda la escena de cuando besa... Ay, perdón que me extiendan eso. Cuando, toda la escena de cuando besa Harry a Ginny, está monona y incluso el track me gusta mucho, el soundtrack de la película, de las seis, no me acuerdo, si no mal recuerdo es de las seis. Pero, en el libro es poca madre, güey, porque Harry viene de ganar el partido. No me acuerdo qué pinche partido acaba de ganar. Y... Y viene entrando... ¿Quién chingados entra? Espérate, no, ya. Él viene entrando. Juegan ellos el partido porque él está castigado o está tomando legeremancia con Snape o algo así, güey. No vio el partido. No sabe si ganaron. Entra a la sala común. Y todos están en un party hasta arriba, güey. Así ganamos, y hubieras visto, estuvo poca madre, no sé qué. ¿Como cuando Ron gana el partido o algo así? Ajá. ¿Y tú sigue novia? Ajá, más o menos. Pero ganan incluso, creo que ganan el torneo de las cuatro casas. Y Ron tiene el trofeo. Y Harry voltea a ver a Ginny. Y Ginny corre a abrazar a Harry. Y ya que la tiene en los brazos, dice, pues, chinguesú. Se la pepena, la besa. Y que dice que de todas formas pela un ojo para ver qué está haciendo Ron. Porque él siente ya el chingadazo con la copa, güey. Y Ron está con la copa así. Y dice, bueno, pues, ¿ya qué? Ya me dieron permiso, así que... Y está colmada la pinche cena, güey. Y a Carlos Bessi no tienen química. O sea, dice... No tienen química. Esos partes hasta se caen mal. La están obligando a casarse con él porque es famoso. Sí, porque trae varo el güey. Exacto. Solo por eso. Porque es Harry Potter y porque, pues, trae varo. Así es. Pero por otra cosa, ¿no? Es que hay cosas que sí... La serie sí creo que va a dar chance de expandir muy padre, ¿no? O sea, eso sí creo que es innegable. No creo que sea necesario, pero creo que nos va a gustar. Es lo que te digo. O sea, seguramente va a jalar nuevos seguidores. Y los que ya tenían o los que estamos ahí dubitativos, pues, vamos a regresar a ver qué nos ofrece, cómo están las cosas, qué más nos cuenta que no hayamos visto. Y, pues, ahí vamos a estar. Dándole nuestro dinero a Warren y a J.K. O sea, eso te ni qué. Lamentablemente. Porque no puedo vivir sin Potter, güey. Ya, de plan. No, no sé. No puede, güey. No puedo. Me gustaría hacer el intento porque no quiero que le llegue mi dinero a esa señora, pero no lo puedo evitar. Me gusta demasiado. No, y aparte es como, pues, nueve de cada diez pesos mexicanos se le van a diez familias solamente de México. Anda. Los Slim, pues, no puedes hacer nada. ¿Qué haces? Sí, no voy a tomar Coca-Cola, ¿no? O sea... Te das un tiro en la cabeza para desvivirte y le llega más varo también. Bien, entonces. De alguna u otra forma. Sí. ¿Qué? Hay mucho fanfiction donde usan hasta amortencia en Harry por el varo. Sí. Amortencia es la plantita. Es una... ¿Hechizo? ¿Cómo se llama? Poción. Poción para enamorar a la gente. Lo que le echan... ¿Qué son los chocolates? Que se come rona y de idiota. Que luego se envenena, pero es eso todo. Y sí. Sí, pues, imagina quién no... Es famoso no solo porque tiene varo, o sea... Tiene varo aparte, ¿no? Pero es famoso porque, pues, es el niño que sobrevivió... Es el niño que vivió. ...y el que va a luchar contra Voldemort y lo que quieras. Pues, es famoso. ¿Cuántas mujercillas no van a querer andar con ellas? Excepto la que quería él, que se la gana el culen. El culen. Sí, chochang. Ajá. Es que... A ver, no, o sea... Yo creo que va a estar chingón. Vamos a poder ver como... Espero que la señora afloje también. Y sí hay que expandir cosas que las expandan, güey. Y que no salga con... Uy, es que no es canal. Esa es la ventaja de tener a la productora, o debería de ser la ventaja de tener como productora a la persona que creó todo esto, ¿no? Así de, oye, en esta cosa nos podemos ir para acá un poquito porque tal... Ah, órale, si no hay bronca. ¿Por qué? Porque sí puede ser que yo lo tenía pensado. O, ¿sabes qué? No tan acá, pero sí vete por ahí, porque, pues, esto sí puede ser, ¿no? Eso está chido. Eso es mucho de lo que en Game of Thrones pasó con este señor de escritor. George Martin. Pues, que se nota... Al menos hasta la quinta temporada. Exactamente, que se nota cuando él dijo con permiso, compadre, se valió todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que hemos tocado todo lo que se puede tocar porque no dieron mucha información, no dieron nada, más que algo que refritos, que como comentas, te enojó. Pues, ¿qué más podemos sacar de eso? Yo creo que es suficiente, ¿no? No te digo, hay mucho nerviosismo, por decirlo de alguna forma, en el fandom. Yo espero que nos vaya bien. Me voy a montar en mi papel de que sí, no creo que necesitamos esto, pero ya que me lo van a dar, pues, no lo voy a rechazar, güey. Es como rechazar una pizza. ¿Quién diablos rechaza una pizza? O sea, vas y te comes la pizza. Punto. Entonces, yo voy a tomar la pizza, me la voy a comer, me voy a quejar en su momento, pero mientras me limpio la salsa de pizza. Lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo. Me ofende muchísimo. No muchísimo, me ofende, solo me ofende. Y mientras tanto, los dinosaurios como bien has bautizado de Warner, frotándose las garritas con todo el dinero. Otra vez, sin salir de su zona de confort, sin arriesgarse, y a sacar los mismos personajes que sacan de la chistera para hincharse de barro. O sea, la señora se va a seguir hinchando de barro como si lo necesitara. Ella y sus hijas, y sus nietas, güey, de aquí a ochenta años. Mamá, yo creo que todavía las nietas de las niñas. Porque los derechos de autor, me parece que de libros, son ochenta años después de la muerte del autor, güey. Entonces, de aquí a cien años. ¿Ve? Dependiendo de cómo lo manejen, pero sí. Sí, van a estar ganando. Sale una pizza gratis. Always. Always. Espera, déjame sacar mi, 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 sí, 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 mi pluma así de. Always, güey, sí, totalmente. Oye, que ya nos pasó, ¿te acuerdas que, que me gané unas pizzas? ¿Fueron gratis? Fueron gratis. Erick, no dice que no, unas pizzas gratis. Sí, 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 las pizzas gratis, yo me acuerdo. Esa es harina de otro costal. Sí, sí, sí. Pues ya, entonces, creo que eso será todo, ¿no? Después, de nuevo, el juego de la espera. Y pues, a cruzar los dedos. ¿Apenas lo van a hacer? ¿Dieron fecha de cuándo iban a iniciar o qué? Me parece que la quieren sacar para dos mil veinticinco. Ok, entonces estaríamos hablando que para el dos mil veinticinco más diez años. A más tardar dos mil veinticinco, porque creo que, creo que habían dicho que dos mil veinticuatro, pero no me acuerdo. Supongamos que está del veinticinco. Sí. Porque toda la producción está, pues cabrón. Al treinta y cinco. Rayos. A ver si llegamos. Es lo que pido, a ver si no hubo licencia. Ahora sí que si Dios nos da licencia, si llegamos. Si el creador de los que crean nos da licencia, estaremos comentando, porque, ¿por qué no? Aquí en el Club de la Tangente, aunque sea con nuestro paracetamol y nuestras pastillitas. ¡Cojol! Pero pues aquí vamos a andar. Aquí andaremos. Y aprovecho para despedirnos, darle muchas gracias a los que estuvieron aquí con nosotros, a los que van a estar, y recordarles que estamos ya en Spotify con nuestro podcast, el Club de la Tangente. que ya lo sacamos. Pueden volver a ver el video, obviamente, en Facebook, también en YouTube. En YouTube nos está yendo muy bien con el video de Calabozos y Dragones. Corran a verlo, por favor. Denle muchos likes, nos hacen falta comentarios por allá. Así que, por favor, se los agradecemos. Y, pues, no olviden, aquí estaremos comentando, conocer las mejores cosas que nos parezcan los viernes y, si se puede, pues, otros videítos más. Pero, pues, muchas gracias, Mon, por favor, tus redes. Ah, me pueden encontrar en YouTube, Twitter, Instagram y Twitch como Mon Friki. Sí, como aquí dice abajito. Y, pues, no se olviden de seguir a Outstanding en todas las redes sociales y, nuevamente, los invito a escucharnos por Spotify y también por Google Podcast. Sí. Hasta pronto. Buenas noches. Bye.